...parado en Portugal para el partido que en unos instantes va a dar comienzo entre el Real Valladolid y el Sporting de Portugal. El conjunto luso que se va a medir precisamente a los de Sergio González en el penúltimo amistoso. La expedición que volverá al término de ese partido de mañana para afrontar, como digo, esa recta final ya de la pretemporada. No habrá ya más amistosos. Y en las últimas horas la Federación de Fútbol de Castilla y León nos ha hecho ya en el mundo de la canasta. Hoy, por ejemplo, y es lo más destacado, hemos conocido ya el calendario para el Real Valladolid-Baloncesto. Nos vamos a tener que acostumbrar ya a este nuevo nombre. Conocíamos en el día de hoy que finalmente va ese grupo de la zona oeste, entre ellos el Atlético, el Real Valladolid-Baloncesto, con equipos muy potentes. Se adivinaba que iban a estar entre ellos Oviedo, Breogán, Palencia, Cáceres, ahí lo están viendo, el Tizona Burgos, que es el recién ascendido. Bueno, pues ahí va a tener que pelear el equipo de Valladolid a partir del 16 de octubre. Mucho antes ya, la próxima semana arranca la pretemporada para este equipo de Hugo López. Estaremos, por supuesto, en esos primeros entrenamientos y se lo contaremos. Nosotros lo dejamos aquí, la próxima semana ya más deporte. Adiós, buenas noches y buen fin de semana.